Estos influencers se acercaron de más al Popocatépetl. A cambio de unos likes o unas fotos, no les importa arriesgar su vida ni la de los demás. Y es que en el estado actual del volcán en un instante todo puede cambiar, y el problema es que si algo les pasa, pondrán en peligro equipos de rescate que tienen que subir por ellos. Y ya ha pasado, como en el caso de este alpinista que tuvo que ser rescatado pues su camioneta se atascó. La recomendación de las autoridades es no acercarse a 12 kilómetros del cráter del volcán. No importa cuál sea tu motivación, no vale la pena, no te acerques.